Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien este jueves. El día de hoy que nos convoca vamos a hablar sobre la presentación del informe local e informe maestro AT del 2021. Para eso nos acompaña nuestro socio TGS CIC Canesa, ellos son expertos en el tema. Nos acompaña hoy para introducir el tema y para introducir a los demás expositores expertos en la materia, José Canesa Cáceres, él es Managing Partner en TGS CIC Canesa. Es contador auditor y ingeniero comercial, licenciado de Ciencias Económicas en la Universidad de Chile. Tiene más de 40 años de ejercicio profesional en el campo de la auditoría financiera, auditoría operativa y consultoría en importantes empresas nacionales e internacionales. También ha desempeñado diversos cargos como profesor de Economía en el Instituto Profesional CENAFOM, gerente de Administración y Finanzas de la ANCHILE, así como profesor ayudante de la Cátedra de Auditoría Operativa en la Universidad de Chile. Dejo con ustedes a José, enseguida te cedo el mando para compartir la pantalla. Bueno, quiero darle la más cordial. Quiero darle la bienvenida a todos los asistentes a la presentación del informe local, el informe maestro de 2021. Nos van a acompañar un par de relatores que son Carlos Isla, que es nuestro socio de impuestos, y José Doimovich, que es nuestro socio en el tema de precios de transferencia. Nuestra empresa TGS Canesa es una empresa que tiene más de 62 años en el mercado local. Estamos en 57 países en todo el mundo, con aproximadamente 4.400, 4.500 profesionales. Hemos desarrollado todo tipo de actividades en Chile en estos 62 años, en las áreas de administración y en el área financiera. Y pertenecemos a TGS Internacional, que es la compañía que les mencionaba yo, que está en 57 países, que tiene más de 70 miembros en estos 57 países. Nos va a acompañar inicialmente en esta presentación Carlos Isla, nuestro socio de impuestos. Él es contador general del Instituto Superior de Comercio, contador público, auditor de la ex Universidad Técnica del Estado, actual USAS, es magíster en Derecho Tributario de Chile, profesor ayudante en Legislación Tributaria en la Universidad Técnica, y profesor del área tributaria en la Universidad Finesterrae, y la UNIAC y la Universidad Santo Tomás. Por otro lado, nos va a acompañar también en la segunda parte de esta presentación José Doemois, economista con más de 12 años de experiencia como constructor en precios de transferencia, con una hilatada trayectoria, digamos, en esta materia, y asesor de empresas tanto nacionales como internacionales en varios países de Sudamérica. Así que, sin quitarles más tiempo, agradeciéndoles su presencia y agradeciendo también a la Cámara Chileno-Suiza de Comercio, vamos al inicio, digamos, a este webinar con las palabras y los comentarios que nos va a hacer nuestro socio Carlos Isla. Muchas gracias. Solito. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar asistiendo a esta charla. Mi respuesta inicial, la cual la va a completar Joseph, es indicarle que en Chile se ha legislado de los precios de transferencias desde hace más de 25 años aproximadamente. Esto cumpliendo una norma de la mayoría de los países y la autoridad tributaria, legisló sobre eso y, tal como le indico, desde el año 1997 en Chile, se indicó de la obligación de informar de los precios de los precios de transferencias. Ustedes sabrán, los precios de transferencias son los que se hacen entre empresas con domicilio o residencia en Chile con empresas relacionadas domiciliadas en el exterior. Esta norma, que desde hace años, desde el año 97 como le indiqué, está contemplada en la legislación tributaria chilena y obligó a que todas las empresas, que antiguamente hacían dos declaraciones juradas generalmente, que era la declaración jurada 1907 y la declaración jurada 1929, que vencían en el mes de junio de cada año por la información del año comercial anterior, se complejizó en el año 2021 al obligar a la empresa a llenar la declaración jurada 1950 y 1951, con vencimiento también en el mes de junio por el año comercial anterior. La autoridad tributaria impuso estas dos nuevas declaraciones y la complejizó, estas dos nuevas declaraciones juradas, en virtud de acuerdos internacionales de las autoridades tributarias de casi la mayoría de los países. Y publicó, en el mes de agosto del año 2020, la resolución 101, donde indicó cómo y qué información debería indicarse en las declaraciones juradas nuevas, 1950 y 1951. Reitero que estas declaraciones juradas nuevas, no eximen de la obligación de llenar también la declaración jurada 1907 y 1929 en otros casos. Esta declaración jurada 1950 y 1951, denominada Declaración Anual de Arquivo Maestro, complejizó la información y deben llenarla todas las empresas multinacionales, y que las denominó Grupo de Empresas Multinacionales con la abreviatura de GEM. Y hacia adelante nos van a escuchar, a Joses y a mí, hablar de GEM, que son el Grupo de Empresas Multinacionales. respecto de qué información, de la información que requiere de las empresas multinacionales que han hecho negocios con empresas relacionadas, domiciliadas en el exterior. De ahí parte esta obligatoriedad. Entonces, también obliga a las medianas empresas también a entregar información, y en general, si se han hecho operaciones también con países que no tienen un control tributario estricto, como la mayoría de los países que la autoridad tributaria obliga e impone y coloca restricciones. Al hablar de que los países que no tienen una autoridad tributaria estricta los obliga a informar en Chile de los negocios también que se han hecho con estos países. La información que pide es sobre la estructura de la organización, el grupo, los procesos de participación, los tratos entre relacionados y apuestos de precios de transferencia, si cumplió la organización empresarial en el año anterior, cuáles son las actividades del GEM, cuáles son los activos intangibles del GEM, las actividades financieras del GEM, todo esto hay que condensarlo en unos archivos especiales y subirlo en conjunto con la declaración jurada 1950-1951 al servicio de impuesto interno antes del 30 de junio de cada año. El servicio se puso en el eventual caso que alguna empresa no pudiese reunir toda la información y entregar toda la información y puede prorrogar la petición del contribuyente por una sola vez y hasta por un periodo de tres meses. La declaración jurada, a su vez, la 1951 sobre archivo local indica también y obliga a las empresas pertenecientes al segmento de grandes contribuyentes, según la calificación que ha indicado el servicio de impuestos internos, a entregar esta información. ¿Y qué información se va a reportar? Las áreas, los departamentos, las divisiones de la empresa, la cantidad de empleados, si se realizó o no una reorganización empresarial, si se realizó o no acuerdos deificación de precios de transferencia, detalles de operaciones, hablo de la operación interrelacionada o superiores a 200 millones de pesos al 31 de diciembre del año 2020, información económica, financiera, estado de resultados de informe individual y del GEM, descripción detallada de las actividades que se arrolla en el área local, los principales competidores nacionales e internacionales que tiene esta empresa respecto a su producto, la descripción del análisis funcional y de comparabilidad realizado, la estructura de organización, las operaciones de crédito, estructura, etcétera, etcétera, etcétera. Estas declaraciones juradas nuevas, que necesitan la aplicación de las declaraciones juradas anteriores en mente indicada, es compleja, debe hacerlo algún experto, ya que la información que ahí se requiere es tremendamente difícil y dificultosa a obtener. Por lo consiguiente, ya debe empezar a prepararse sino antecedentes para realizar estas declaraciones juradas. Joseph, sin duda, va a entregar con mayor conocimiento aún los detalles de cada una de estas obligaciones que requieren las empresas chilenas que realizan operaciones con empresas internacionales relacionadas entre ellas. Muchas gracias. Joseph, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Agradecerles a los organizadores por la invitación a este webinar de precios transferencias. A ver, como bien comentaba Carlos, bueno, estas son nuevas declaraciones que se implementaron en la normativa chilena el año pasado. Entonces, va a ser la primera vez que van a tener que presentar a los contribuyentes esta información. ¿Dónde surge todo esto? Esto del archivo maestro, el archivo local. Tiene unas recomendaciones de la OCDE, justamente. Específicamente en su acción 13 del Plan BEPS, que son las medidas que implementaron para proteger la base imponible, la erosión de la base imponible, traslado de beneficios. Entonces, la OCDE habla exactamente de tres niveles de documentación que deberían tener todas las empresas de grupos multinacionales que celebren operaciones con partes relacionadas. Que por un lado está el reporte de país por país, que ya me parece hace un par de años ya lo están presentando en Chile. Bueno, esto específicamente es aplicable a la casa matriz de los grupos multinacionales. Y bueno, las otras dos declaraciones que estaban pendientes que se implementen en la normativa chilena, que son el archivo maestro, que se presenta a través del formulario 1950, y el archivo local, que se presenta a través del formulario 1951. Entonces, como bien han visto en la presentación, bueno, en la publicidad de este webinar, vamos a tratar de esclarecerles a los asistentes el contenido de estas declaraciones, de qué forma hay que llenarlo y finalmente cómo se va a presentar al servicio de impuestos internos. Si me pueden ayudar con la siguiente lámina, por favor. Perfecto. Entonces, a ver, tenemos por un lado el archivo maestro. Bueno, hay una estructura general que está mencionada también en la norma que se publicó el año pasado. Entonces, este es más o menos a grosso modo como el contenido que debería tener esta declaración jurada. Por un lado, hay un formulario, como les decía, que hay que completarlo, que se entrega de manera virtual. Y por otro lado, anexos al formulario, que básicamente son la información descriptiva y la documentación también que se tiene que incluir dentro de esta declaración. Entonces, si me ayudan con la siguiente lámina. Por un lado, les decía que tenemos el formulario 1950. si lo podrían acertar un poco también. Sí, ahí. Ok. Entonces, esta es la estructura exactamente cómo se va a tener que presentar esta declaración archivo maestro. Pero, ¿qué contiene? O sea, de manera general para ponerlo un poco en contexto. El archivo maestro básicamente es la información relacionada al grupo multinacional. O sea, si un contribuyente chileno está obligado a esta declaración, no solamente va a tener que presentar su información específicamente que le corresponde a esta entidad, sino va a tener que agregar toda la información del grupo al que pertenece. Entonces, eso es importante definirlo porque es bastante amplia la información que hay que incluir en esta declaración jurada. Entonces, bueno, en la sección A específicamente es información del declarante. O sea, la persona, bueno, la empresa que ha hecho la evaluación según los criterios que han visto en las diapositivas anteriores y ya determinaron que efectivamente están obligados a esta declaración jurada. Bueno, llenan ahí sus datos, esta parte, digamos, es sencilla. Y a partir de la sección B ya viene el tema, digamos, un poco más técnico, pero realmente es información que el grupo debería manejarlo sin problema, siendo más aún una casa matriz. Entonces, bueno, el nombre de razón social de la entidad perteneciente al grupo, bueno, número de identificación tributaria, el código país y los porcentajes de participación tanto directa como indirecta de cada una de las entidades que pertenecen al grupo multinacional. Entonces, es una sección que podría ser extensa, completada, pero en realidad es información, digamos, todavía general. A partir de la sección C ya se incluye información relacionada a contratos con partes relacionadas, bueno, obviamente que tengan transacciones y diversos acuerdos de precios de transferencia que podrían haber suscrito. Entonces, en esta parte sí, bueno, es un poco más laboriosa, por así decirlo, porque al ser la primera vez que van a presentar esta declaración se tendrían que incluir todos los contratos. Cosa que no va a pasar en los siguientes años, porque en esta primera declaración se va a cargar la totalidad de los contratos con vinculadas, pero después solamente va a ser una actualización en los siguientes años. Si ha habido alguna modificación en los acuerdos, alguna adenda, se va a tener que cargar. Pero no es que todos los años se van a tener que volver a cargar todos los contratos. Digamos, por un lado, a partir del segundo año se va a poder facilitar un poco esta parte. específicamente hay que indicar el tipo de contrato de acuerdo, si es un contrato de venta de bienes, prestación de servicios, de alguna actividad financiera, quién es el vendedor o el vendedor, según el tipo de contrato, quién es el comprador, el beneficiario, finalmente el prestatario del servicio o la venta que se está incluyendo en el contrato. La fecha también de suscripción del contrato se ha sido presentado previamente, justamente esta es la casilla donde se va a indicar si ya se ha cargado, eso vendría a ser a partir del segundo año, entonces ya no tendrían que volver a llenar la información. Y bueno, cuando se trata de intangibles, si hay una información más específica, hay que indicar el tipo de intangible que se está incluyendo en el contrato. Entonces, una regalía por el uso de una marca o tal vez una patente, la sociedad que es la propietaria de ese intangible. Si podrían avanzar un poco a la derecha, por favor. Un poco más. Bueno, y finalmente si hay una, hay un acuerdo de precios anticipados que vendrían a ser los APAS. Estos acuerdos específicamente son, vendrían a ser como unas conciliaciones con la administración tributaria donde se determina un precio o una metodología de precios de transferencia específica para que, digamos, quede eximido el grupo multinacional ya de presentar información ante las autoridades tributarias por esa transacción que está incluida o transacciones que están incluidas en el APA. Entonces, de esa manera, bueno, realmente no es un tema que se utilice mucho a nivel latinoamericano, pero sí en países desarrollados se acostumbran a realizar APA. Entonces, el contribuyente voluntariamente se acerca a la administración tributaria y negocia la forma como se van a establecer los precios de transferencia y no tenga ningún inconveniente a futuro. Entonces, eso se suscribe mediante un APA. Entonces, si hubiese un APA en el que ha formado parte del grupo multinacional, también debería estar incluido en esta parte de la declaración. Si podemos volver a la izquierda, por favor. Sí. Y una sección D, que son los antecedentes del grupo de empresas multinacional. Bueno, aquí hay que indicar si el grupo ha realizado algún proceso de reorganización empresarial o alguna transmisión de intangibles que sea relevante. Si hay un acuerdo de presión anticipado, que es justamente lo que les mencionaba anteriormente. Si hay políticas de precios de transferencia definidas, también hay que indicar. Y si se han efectuado estados financieros consolidados. Entonces, eso también hay que indicarlo en esta declaración. Y finalmente, bueno, el sistema automáticamente va a cargar el total de datos informados en la sección B. Y ya con esto, bueno, firmado por el referente legal y ya se envía a la SI esta parte de la declaración. A ver si podemos continuar. La siguiente. Ok. Entonces, como habíamos visto anteriormente, el archivo maestro tiene una estructura. por un lado está el formulario virtual y por otro lado está ya la información descriptiva. Que esto vendría a ser ya el informe o el reporte en sí. Donde se hay, digamos, un análisis más profundo sobre las actividades del grupo multinacional. Entonces, básicamente, esta parte de la declaración está dividida en tres secciones. Por un lado, la primera sección son las actividades del GEN, el grupo de empresas multinacionales. Donde hay que describir acá las principales actividades económicas que realiza, la descripción de la cadena de suministro, los servicios, se ha habido servicios entre integrantes del grupo también. ¿Cuáles son los mercados geográficos? Donde tiene presencia este grupo multinacional. Y un análisis funcional de cada una de las entidades que lo integran. Es decir, las actividades desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos. Eso, básicamente, es el análisis funcional y indicar también si ha habido algún proceso de organización empresarial durante el ejercicio que se está declarando este archivo maestro. Bueno, la sección dos, aquí básicamente es información sobre los activos intangibles del grupo multinacional. Aquí hay que indicar las estrategias generales o de decisión general en cuanto a los intangibles, cómo maneja los intangibles el grupo a nivel global. Si hay políticas también para el manejo de estos intangibles y si hay un centro de investigación y desarrollo, básicamente, indicarlo, cuáles son las entidades que desarrollan estas actividades. Se ha habido también transferencias relevantes de derechos sobre intangibles. Habría que también mostrarlo en este informe. Por otro lado, en la sección tres, aquí se mencionan las actividades financieras del grupo. Hay que describir cuáles son sus fuentes principales de financiamiento, la identificación de si existe algún integrante del grupo que realice una función de financiación centralizada, los llamados cash pooling. Si hay una empresa del grupo que se dedica a esa actividad, también hay que mencionarla y hay que describirla a mayor detalle. Y finalmente, si hay políticas de pre-transferencia para operaciones de financiamiento, todo lo que sea préstamo, etc., entonces hay que indicarlo en este informe. Por otro lado, en la siguiente diapositiva, por favor, vendrían a hacer la documentación, o sea, muy aparte de lo que les mencionaba que está el formulario, está el informe, que es la parte descriptiva, hay que anexar documentación que soporte todo lo que han mencionado en los otros puntos. Lo primero que hay que indicar o hay que cargar a la declaración es la malla societaria de grupo, o sea, el organigrama de cómo están constituidas las compañías y cómo es la línea de control hasta llegar a la casa matriz, incluyendo porcentaje de participación, las jurisdicciones, etcétera. Otro tema que hay que cargar son los acuerdos. También todos los contratos que hayan entre entidades relacionadas pertenecientes al grupo también deben ser cargados. Si ha habido también acuerdos de precios anticipados, los APA que les indicaba, también el contrato hay que cargarlo. Si ha habido alguna decisión emitida por una autoridad fiscal, también hay que indicar la resolución, hay que cargarla. Y los estados financieros consolidados, también esta información se debe de subir a la declaración. Las políticas están escritas, hay un documento formal, también debería ser incluido dentro de la documentación. Y finalmente hay aclaraciones. Aclaraciones adicionales, disculpe, si hay una aclaración adicional que ayude a mejorar o a que, digamos, la administración tributaria pueda entender mejor toda esta información porque es bastante diversa también indicarlo ahí para que sea de mucho más fácil entendimiento y pueda ser, digamos, recibida de una mejor manera. Entonces, básicamente, en líneas generales, esa es la información que se tendrá que cargar para el archivo maestro. Pasemos a la siguiente, que sería el archivo local. Entonces, hay una estructura también general del archivo local. Pero, a diferencia del archivo maestro, como les indicaba, que es información a nivel de grupo multinacional, el archivo local sí engloba información, pero ya específica al contribuyente. Todo lo que haya participado el contribuyente, sus actividades, los contratos vinculados, etcétera, aquí sí es relacionado específicamente al contribuyente que está declarando. Esto, bueno, se presenta a través de un formulario que es el 1951, al igual que el archivo maestro, es la primera vez que se va a presentar este año en relación a la información del año comercial 2020. Y bueno, igual hay anexos que hay que presentarlos, que vendría a ser también una información descriptiva y una cierta documentación que les voy a detallar. La siguiente, por favor. Perfecto, a ver si lo puedes acercar un poco... Ok. Entonces, este es el formato que se tiene que presentar tal cual cuando entren a la plataforma que ha habilitado el SI, les va a aparecer esto, exactamente, esas casillas que pueden ver ahí en pantalla. Entonces, bueno, igual la sección A es la identificación del declarante, como les decía, al igual que el archivo maestro es información básica del contribuyente. La sección B son antecedentes generales del declarante. Aquí hay que mostrar la información funcional, el número de áreas o departamentos que tienen o divisiones la compañía, la cantidad de empleados totales que tienen por cada departamento, también hay que mencionarlo. Y bueno, indicar si ha participado en algún proceso de organización empresarial también. De la misma manera que el archivo maestro, pero como les digo, aquí sí sería información en la que haya participado específicamente el contribuyente, se abrió un mapa donde haya tenido presencia el contribuyente. Entonces, en la sección C ya es información sobre las operaciones con las relacionadas. Aquí sí ya hay un tema más técnico, porque aquí hay que indicar tanto el nombre de la vinculada como que se ha realizado la operación, también el tipo de operación, hay un código específico dependiendo si es una operación de venta de bienes o una operación financiera, esto va a cambiar mucho dependiendo del tipo de transacción o el servicio que se haya transado, cuáles son los montos también de las operaciones, es una línea por cada operación que se haya realizado, es diferente una venta de un bien que una venta de un servicio o una operación de préstamo o una regalía, entonces, cada tipo de operación diferente que se haya registrado durante el ejercicio debería estar llenada con una línea diferente, entonces, conforme el contribuyente haya tenido más tipos de operaciones diferentes, va a tener que completar más líneas de esta parte de la declaración. Bueno, en el caso que hayan habido operaciones financieras, hay que indicar también el monto, si el contrato tiene alguna cláusula especial, hay que también sobre, o una mora, también hay que indicarlo, si hay contratos asociados a la operación que se está presentando, la declaración, también hay que indicarlo, con la fecha, si ha sido presentado previamente, bueno, en esta oportunidad como les decía, va a ser primera vez, o sea, no se va a llenar esa parte que fue presentado previamente, sino van a tener que completar todas las casillas correspondientes, y la otra parte es el rango intercuartil, que eso, bueno, los que han visto estudios de precios de transferencias, seguramente esa frase les va a ser familiar, que es básicamente el rango de mercado, el rango de mercado de precios o de márgenes o de tasas, dependiendo del tipo de operación con la relacionada que se está analizando, digamos, como que es el rango seguro, si la empresa ha pactado un precio o un margen que se encuentra entre el cuartil inferior y el cuartil superior, que vendrían que ser los límites, estaría en una zona segura, entonces estaría cumpliendo con los precios de mercado de acuerdo a las normas de precios de transferencia. Y más adelante, por favor, si lo podría mover un poco a la derecha, la cantidad de comparables también que se han usado para determinar justamente ese rango de mercado, pueden ser una, dos, no hay un límite específico, pero bueno, hay que indicar las comparables que se emplearon para determinar el rango de mercado. Si ha habido ajustes de comparabilidad, también hay que indicarlo en esta parte, y el análisis de la operación, cómo se ha analizado esta operación con la vinculada. Si podrían volver a la izquierda, por favor. Bueno, entonces ya en la sección D, esa información económico-financiera, qué son los ingresos del declarante, sus costos de explotación, y bueno, según el estado de resultados, cuáles son los resultados brutos, que ha registrado durante el periodo, se ha tenido gastos operativos, la administración de ventas, hay que mencionarlo, los montos de la depreciación y amortización, bueno, finalmente el resultado operativo, esto es este importe. Si ha habido resultados financieros que son reportados a una entidad o persona del exterior, también hay que indicarlo en esta parte, y el código del país al cual reportan, o sea, si mandan la información a la matriz, o a una empresa del exterior, en qué país está domiciliado y qué información es la que se envía. Y finalmente, un resumen, que son los números de datos informados y bueno, la firma representante legal, de esa manera se completa el formulario. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces ya, esta es la otra parte, que es la información descriptiva del archivo local, que básicamente tiene una forma bastante similar a lo que llamaban los estudios de presecaferencia, que seguramente algunos han podido revisar este tipo de informes. Pero bueno, ahora sí, ya se ha delimitado exactamente cuáles son los puntos que deben de contenerse en esta información descriptiva del archivo local. Por un lado, hay una primera sección que es la información sobre la entidad local, que es las actividades desarrolladas, las operaciones, se ha habido una operación de reorganización empresarial en la que yo formado parte, y bueno, información de competidores, también de clientes, proveedores, etc. Entonces, este es todo sobre el conocimiento del negocio. En la sección 2, digamos, ya esa es una parte más técnica porque es el análisis ya de las operaciones como vinculadas, en el cual ya se deberían de evaluar las operaciones con algún método de presecaferencia seleccionado, ¿no? Según la norma, hay ciertos métodos que, digamos, son recomendables para analizar cada tipo de operación. Para lo cual, tiene que haber un análisis funcional y comparabilidad por cada tipo de transacción. Y finalmente, bueno, llegar a la aplicación de un método, ¿no? Según la transacción, bueno, hay métodos aplicables a préstamos, a regalías, ¿no? A servicios. Entonces, hay diferentes métodos que, digamos, son usualmente utilizados según las características que se hayan visto en el análisis de comparabilidad de la transacción con la relacionada. También hay que indicar, bueno, el proceso de selección de comparables, ¿no? Y cómo se llevó a un rango del mercado para finalmente determinar si el precio entre las relacionadas está o no a valor del mercado, porque eso es lo que finalmente se debería concluir en el informe. Y por otro lado, la información financiera de la entidad local que aquí lo que requiere el CI es la información segmentada. Básicamente, ¿a qué me refiero con la información segmentada? Cada tipo de operación relacionada, digamos, tiene asociado un costo, un gasto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es segmentar la operación, es identificar el margen específico de esa transacción. A diferencia de la otra forma, digamos, que no es la recomendable de los análisis globales, como le llaman, que es analizar todas las operaciones o algunas operaciones convinculadas en base al estado financiero global de la empresa o el estado de resultados global. Entonces, esa no es una manera, digamos, recomendable de efectuar el análisis. La mejor manera es a través de una información segmentada. Entonces, como le decía, identificar todo lo que sea atribuible a esa operación para finalmente determinar un margen de rentabilidad. Entonces, esa información, ese proceso de cómo se segmentó la información financiera debe estar detallado en esta sección 3. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, la documentación, por otro lado, que hay que cargar a esta declaración, el archivo local, que es similar al archivo maestro, pero es enfocada solamente al contribuyente. la estructura organizacional, las jerarquías que hay dentro de la organización, se ha habido los acuerdos con partes relacionadas, también hay que cargarlos a la declaración, una tabla de amortización de las operaciones financieras, en caso hubiesen estado vigente durante el ejercicio declarado, se ha habido APAS, también presentarlo, se ha habido decisiones emitidas por alguna autoridad fiscal, también hay que mencionarlo, los estados financieros anuales del contribuyente, también deberían de cargarlo a esta declaración, se ha habido la conciliación entre los estados financieros anuales o globales de la empresa con los segmentados, cómo tiene en relación esta información que se está presentando dentro del estudio, la información financiera de las comparables, como les decía, para llegar a los rangos de mercado se tienen que utilizar empresas comparables, es decir, las comparables son empresas que tienen información pública y que realizan actividades similares a la transacción que se está analizando, entonces, las comparables que se hayan identificado para llegar al rango de mercado, hay que cargar sus estados financieros también dentro de la declaración, y finalmente aclaraciones, que le ayuden al SI a entender mejor toda la información que se ha subido al archivo local, esto sería básicamente relacionado al archivo local, de todas formas si hay dudas lo pueden ir indicando en el chat y lo vamos a responder al final de la presentación. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, ya, bueno, aquí en realidad queremos tocar un poco también sobre la declaración jurada 1907, bueno, ya esa es una declaración que tiene varios años presentándose, pero siempre es importante un recordatorio sobre los principales puntos que hay que tener en cuenta en esta declaración. A ver, la siguiente. Ok, entonces, esta es la estructura general del formulario 1907, por un lado también la información que es la identificación del declarante que vendrá a ser la sección A y la sección B ya es la información general de las operaciones. Va a pedir ahí la declaración de los montos, el código de la transacción, la moneda, con qué partes relacionadas se ha realizado, etcétera. Y dependiendo del tipo de operación que se seleccione en la sección B, se le van a habilitar alguna de las otras cinco subsecciones. Por ejemplo, si ha sido una operación de venta de productos, se le va a habilitar la sección B.1 que es de operaciones sobre bienes tangibles. Entonces, hay que llenar ahí una información específica. Si se está declarando un pago de regalías por uso de marca, se le va a habilitar la sección B.3 que es operaciones derivadas de uso de activos tangibles. Y así, dependiendo de cada tipo de operación que se haya seleccionado, se le va a habilitar una subsección respectiva. Bueno, donde hay que indicar la información de los métodos, los rangos de mercado, etcétera, que se han utilizado para analizar esa operación. Y bueno, después hay una información específica del declarante de la sección C, que son algunos datos financieros o resultados del contribuyente y también hay que seleccionar una actividad específica que realiza. Entonces, eso es de manera general el contenido de la declaración jurada 19.07. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Se lo podrían acercar? Entonces, este es el formulario. Tal cual también como lo pueden ver, es el formulario que se les va a habilitar si están obligados a esta declaración. Bueno, la sección A, como le dije, es información del declarante. La siguiente sección es información general de las operaciones, como le decía, el nombre de la razón social de la relacionada, también su número de identificación tributaria, y otros datos sobre la parte relacionada y el código de la operación. contrario. Entonces, ahí como pueden ver, hay diferentes subsecciones, ahí a la parte izquierda pueden ver la que dice operaciones sobre bienes tangibles. Entonces, ahí le va a indicar que llenen cuál es el precio de la operación, si ha habido un precio comparable, cuál es la parte analizada y otros datos, específicamente si es una operación de bienes tangibles. Igual, al otro lado, un poco más a la derecha si lo podrían moverles financieras. Entonces, va a ser diferente la información que hay que completar si es un préstamo, por ejemplo. Hay que ver el monto vigente de la operación informada que vendría a ser el saldo al cierre del año, el tipo de tasa de interés, si es una tasa fija o variable, si es una tasa variable, cuál ha sido la tasa de referencia y cuál es el split que se le está considerando. Bueno, si es tasa fija, no indicar específicamente cuál ha sido la tasa, el plazo del préstamo y finalmente si hay comisiones u otros cargos que ameriten ser mencionados. Para la parte izquierda, por favor, en el caso que sean operaciones de servicios, también hay que completar cierta información. Bueno, servicios de cualquier tipo, servicios administrativos, pack office, etc. Entonces, la parte analizada también de la operación, bueno, en precio de referencia siempre que se aplica un método de evaluación de márgenes se selecciona una parte, puede ser el contribuyente que es el declarante o puede ser la parte relacionada del exterior. Dependiendo del análisis funcional que se realice, se va a seleccionar una parte para el análisis. Entonces, en esta casilla específicamente eso es lo que hay que mencionar. Bueno, se ha sido un análisis global o segmentado, lo que les comenté hace un rato, el indicador de rentabilidad, bueno, y otros datos realmente relacionados al servicio. En el caso de operaciones intangibles, ¿cuál es el criterio para el cálculo del pago de la regalía? Normalmente es en base a las ventas, eso es lo que más observamos. ¿Cuál es la tasa de la regalía? Y bueno, el tipo de intangible por el cual se está pagando esta regalía. esta regalía, si es una marca, si es una patente, etcétera. Bueno, y la otra sección, si hubiese alguna operación de cuentas corrientes mercantiles, también hay que indicar el saldo, cuáles han sido los movimientos durante el periodo, y generalmente todo esto debería conciliar con el saldo final al cierre del ejercicio que se está declarando. Y la sección C, información específica del declarante, que así, bueno, aquí específicamente es información que deberían de tenerla de manera sencilla, porque es la actividad que desarrolla, su resultado operativo, y bueno, se ha habido algún ajuste de presentaferencia del análisis, también hay que mencionarlo, y aquí, sí, bueno, hay que especificar un poco más sobre el tipo de ajuste que se efectuó, bueno, los motivos, ¿no? ¿Se ha habido alguna organización empresarial? Sí o no, son las únicas opciones que le van a salir ahí, y bueno, si el grupo presenta reporte país por país, también hay que mencionarlo en la declaración, así como la razón social de esta empresa que presenta reporte país por país, y el código de la jurisdicción. Bueno, va a haber un resumen final que se va a cargar de manera automática, y finalmente la firma de representante legal. Esa es la forma como se debería llenar esta declaración 1907. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ok, entonces, bueno, además de las declaraciones y los formularios como les hemos mencionado, podemos ver algunas operaciones frecuentes entre partes relacionadas para también ayudarlos a entender cuál es la manera adecuada según las normas chilenas y las directrices de la OCDE para evaluarlas. Entonces, si podríamos pasar a la siguiente. A ver, entonces, tenemos los métodos de precio de transferencia. Estos métodos realmente son globales. Cada país lo adapta de acuerdo a su realidad o a las características de su mercado, pero de manera general los métodos son los mismos. pueden cambiar un poco de nombre tal vez dependiendo del país, pero estos son métodos internacionales, así que la aplicación no debería ser muy diferente a otras jurisdicciones. Por un lado, hay un método específico que evalúa precio. Es el único método en realidad que evalúa precio, que es el precio comparable no controlado. Entonces, dependiendo del análisis funcional que se haga a la operación con la relacionada, se va a determinar cuál es el método más adecuado para evaluarlo. Y, bueno, un consenso general entre la mayoría de consultores y también en un momento también estuvo en las dificultades de la OCDE, es que el método del precio comparable no controlado tiene preferencia sobre los otros. Porque digamos que es un método más directo, porque evalúa directamente el precio de la operación. pero tiene la desventaja que su aplicación es mucho más complicada porque la información de mercado en muchas oportunidades es limitada. Entonces, no hay precios de mercado para todas las operaciones con vinculadas que se puedan presentar. Entonces, hay una limitante ahí. Pero, por ejemplo, es bastante usado en operaciones financieras. En operaciones financieras hay una tasa de interés. Entonces, la tasa de interés vendría a ser el precio de la operación. Entonces, si han visto préstamos entrevinculados, normalmente van a ver que el método que se aplica es el precio comparable no controlado. Entonces, hay un proceso de búsqueda de tasas de mercado y se llega a un rango de mercado acotado que, digamos, la tasa que ha impactado entre las relacionadas debería estar contenida dentro de ese rango para no tener inconvenientes con la administración tributaria. Entonces, eso es el precio comparable no controlado. Como le digo, directamente evaluaría el precio. Y hay como una extensión que, bueno, le llaman el sexto método pero realmente vendría a ser muy similar al precio comparable no controlado de bienes con cotización internacional. Este es un método que se usa en varias jurisdicciones que indica que cuando se traten de operaciones de commodities sí debería haber un mercado, digamos, de referencia para tomar, para, digamos, calcular esos precios. Entonces, por ejemplo, en el caso de los minerales, si hay mercados de referencia para el precio del oro, de la plata, del cobre, entonces, esa debería ser la fuente de información para calcular el precio de mercado en el caso se presenten ese tipo de operación. O también algunos bienes como el trigo, el maíz, también tienen mercados de referencia. Entonces, en realidad el sexto método es una, bueno, le llaman así en algunos países pero es una exención del precio comparable no controlado porque también evalúa el precio específicamente. Bueno, y por otro lado hay métodos ya que evalúan márgenes de rentabilidad. Bueno, hay métodos específicamente dos que son el costo adicionado del precio de reventa que lo que evalúan es el margen pero a un nivel bruto. Es el margen de rentabilidad de una de las partes que se selecciona, dependiendo del análisis funcional también que se realice. ¿Cuál es su margen sobre costos o sobre las ventas? Entonces, ese margen específico es el que se evalúa. Realmente son métodos que, bueno, ya se están usando cada vez menos porque, bueno, la mayoría de consultoras se están inclinando por los métodos de márgenes operativos que, bueno, son los siguientes que les voy a explicar, que específicamente son el margen neto de la transacción o también la partición de utilidades es otro de los métodos pero, bueno, ese no es tan usado como el margen neto de la transacción. El margen neto de la transacción específicamente evalúa el margen operativo puede ser sobre las ventas o puede ser sobre los costos y gastos también puede ser sobre el activo que es el ROA que es también un indicador muy usado. ¿Por qué se usa mucho este método? Bueno, MNT le llamo por sus siglas porque requiere un menor nivel de comparabilidad o sea, las comparables que se identifiquen tal vez no requieren que sean específicamente de la transacción ¿no? Puede como que es más digamos es más fácil por así decirlo o digamos es menos sujeto a un digamos posible cambio en la actividad entonces digamos se torna por eso más fácil de aplicar también y más sustentable también ante una fiscalización entonces por eso que van a ver en la mayoría de estudios de prestaferencia que muchos se usa este método del margen neto transaccional bueno se puede analizar de manera global también en base al estado de resultados del contribuyente con su utilidad operativa y el ratio que se decida utilizar o también al estado de resultados segmentados específicamente de la operación que se esté evaluando entonces eso es en líneas generales los métodos de prestaferencia vamos a ver algunos casos para que quede más clara esta parte la siguiente diapositiva ok una operación frecuente son los gastos por servicio entonces los gastos por servicios bueno en realidad diversos requieren un análisis específico que requieren que sean sustentados también de una manera bastante concreta por un lado en qué se debería enfocar el contribuyente para que digamos ante una fiscalización no le puedan refutar ese gasto y sea perfectamente deducible el primer punto es la prestación efectiva del servicio qué información se tiene que tener a disposición o digamos en un backup tal vez para atender fiscalizaciones bueno las facturas es digamos lo más sencillo lo que seguramente todos deberían de tener esa información las órdenes de servicio también es información que se debe tener las cartas correos electrónicos mensajería esta información usualmente no se suele guardar en los servicios pero es información que suma todo lo que indique que digamos sume a la prestación efectiva del servicio en cuanto a que se pueda sustentar tiene que ser mostrada también como parte del análisis si hay un sustento de la conformidad también o sea digamos la empresa que recibe el servicio en este caso vendría a ser el contribuyente tendría que designar una persona responsable un área responsable de dar la conformidad que el servicio que está recibido de su parte vinculada ha cumplido con los requerimientos con las condiciones contractuales también que debería haber un contrato también por ese servicio entonces tiene que haber una conformidad de preferencia por escrito tal vez algún oje firmada sería lo ideal entonces son puntos que suman a la sustentación de la deuda la acreditación del pago también información que debe tener y por otro lado la naturaleza la naturaleza nos referimos a caracterizar el servicio o sea de qué servicio se está hablando porque nos ha pasado en varias oportunidades que hemos tenido por evaluar servicios con partes vinculadas que realmente ni siquiera el contribuyente sabe exactamente cuál es el servicio que está registrando o sea no sabe las características exactas del servicio que está recibiendo entonces eso obviamente que va a conducir a un mal análisis de precios de referencia porque todo parte como les decía el análisis funcional y si no se conoce bien el servicio que se está recibiendo la vinculada es poco probable que se haya seleccionado bien el método de análisis otro tema también que no está en la norma chilena pero está en las directrices de la OCDE es calificar el servicio como bajo valor añadido si ese servicio realmente es algo de soporte o es algo complementario si es así el servicio no puede tener un margen muy alto por ejemplo en el back office los back office normalmente son servicios de apoyo apoyo administrativo con unos procesos internos que bueno finalmente lo delean a la parte vinculada entonces si es un servicio con esas características no sería razonable por ejemplo que digamos el prestador tenga un margen muy alto porque digamos todo digamos ese tema de precios de transferencia parte desde la premisa de que las operaciones con las partes vinculadas deberían ser pactadas a precios similares lo que pactaría en terceros independientes en situaciones comparables entonces tiene que tener una congruencia una razonabilidad también el margen que se está pactando por esa operación del servicio la necesidad real del servicio también es un aspecto que hay que hay que considerarlo dentro de la evaluación y la aplicación del método de precios de transferencia realmente se necesita ese servicio o sea cuáles son los sustentos que pueda aportar el contribuyente para que digamos pueda evidenciar que justamente es necesario ese servicio para sus actividades económicas o comerciales hay que presentar la información que bueno dependiendo también el tipo de servicio que se esté evaluando hay que hacer una evaluación si digamos las áreas internas por qué no pueden realizar este servicio digamos si no tienen especialistas digamos por ejemplo en actividades contables o sea si digamos si la empresa tiene un área contable pero registra gastos con la vinculada también de servicios contables por qué o sea lo primero que haría un especializador por qué tienes digamos personal contable pero también registras gastos por servicios contables de tu vinculada tal vez es un tema más especializado un tema de NIF que podría ser entonces eso también hay que explicarlo dentro del análisis bueno cuál sería el impacto de recibir este servicio en la operatividad del negocio también hay que mencionarlo con sustentos razonables con información financiera etcétera y bueno informe de resultados realmente cuál ha sido el impacto de este servicio en la actividad de la empresa con información real no sé en determinado momento no se recibían los servicios de la vinculada y desde que hemos recibido estos servicios no sé ha habido una mejora en las ventas supongamos que ha habido unos servicios de marketing que recibe de la vinculada se tiene que se tiene que reflejar ese impacto de esos servicios de alguna manera porque nadie contrata un servicio a un tercero para no recibir un beneficio o cambio entonces hay que tratar a la vinculada como si fuese realmente un tercero en cuanto a la documentación me refiero y bueno finalmente los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio cuánto es lo que digamos registró o estimó el prestador para poder prestarle ese servicio a su vinculada y ahí va a haber un markup o sea cuánto está ganando realmente por prestarle el servicio a la vinculada eso también tendría que estar explicado dentro del análisis de una operación de servicios a ver la siguiente también por favor bueno y en el caso de los préstamos como les había dicho también anteriormente normalmente se analizan con el método que es el peso comparable no controlado que específicamente lo que se hace es buscar tasas pactadas entre terceros y bueno evaluar si la tasa con el vinculado es similar a estas tasas que han pactado terceros independientes para eso hay un proceso obviamente de búsqueda tuvo un análisis comparabilidad pero bueno eso no vamos a detallarlo en esta charla porque sería extenderla mucho pero algunos criterios que se deben tener en cuenta para empezar cuál es el importe del crédito porque no es lo mismo prestar 50 mil dólares a prestar 10 millones de dólares hay diferente hay diferente riesgo cuál es la moneda también de la operación porque también eso va a influir en la tasa de interés que se pacte el plazo cuánto se va a pagar en un año se va a pagar en cinco años eso va a también determinar la tasa y otras variables que finalmente eso van a ayudar a seleccionar de una manera adecuada la tasa de interés comparable bueno como les decía esa es la manera habitual como se analiza pero en febrero del año pasado salieron unas directrices específicas de la OCDE en cuanto a operaciones financieras entonces ahí hablaba de otras formas también cómo se podría calcular los valores de mercado para operaciones financieras me voy a centrar en dos que son la penúltima y la última porque las otras digamos son métodos que podrían calzar mejor en empresas digamos tal vez europeas porque ahí digamos hay otro tipo de información que está disponible y realmente tampoco en las directrices tampoco lo clarifican tanto cómo se debería de aplicar entonces yo diría más bien que los contribuyentes se vayan por los análisis más seguros que vendrían a ser los dos últimos uno es el modelamiento económico construcción de tasa es un tema que cada vez se está usando más que es construir una tasa específica dependiendo el nivel de riesgo dependiendo las características del deudor y del producto también que se está transando con la parte vinculada qué tipo de operación financiera es entonces esto más o menos es lo que hacen los bancos las entidades financieras de alguna forma construyen la tasa dependiendo del perfil del deudor y bueno cierta información también que recaban y llegan pues le determinan la tasa que te voy a otorrar por este préstamo es tanto porque ha habido un análisis de por medio entonces eso básicamente sería el modelamiento pero para eso primero habría que tener una tasa de referencia una tasa base bueno hay diferentes en el mercado está la tasa LIVOR la URIVOR bueno otras tasas de referencia también en algunos en algunos países que aparte de esa tasa se le podría agregar una sobretasa dependiendo el nivel de riesgo del deudor entonces de esa manera se va construyendo una tasa pero ya específicamente moldeada a las características tanto del deudor como del producto que se está o producto financiero o el tipo de préstamo que se está otorgando entonces esta digamos es una manera digamos más precisa de calcular una tasa de interés de mercado pero también está sujeta al error porque digamos hay diferentes criterios subjetivos que se tendrían que emplear entonces hay que tener también mucho cuidado en sustentar de una manera adecuada todas las variables para llegar finalmente a la tasa aplicable al préstamo que se está analizando y la otra son las opiniones bancarias digamos esto es más fácil de realizar porque básicamente sería solicitar a ver si se va a realizar un préstamo con la vinculada por un millón de dólares lo que se podría hacer es solicitar préstamo por un millón de dólares a bancos pero solamente para cotizar y más o menos ahí se da una estimación o sea realmente no va a ser digamos no es una operación en sí porque solamente son ofertas opiniones bancarias como ven en el cuadro pero de todas maneras le da una buena referencia de cuál es la tasa de mercado aplicable para ese préstamo y para ustedes mismos para el contribuyente entonces son análisis que van sumando tal vez de por sí la opinión bancaria sea el método aplicable pero va a ayudar de muy buena manera a complementar el precio comparable no controlado que es el método por default que se usa para los préstamos intercompañía la siguiente por favor bueno aquí queríamos concluir la parte ya de exposición y bueno si hay consulta la vamos a tener al final ¿cuáles son los errores frecuentes en los estudios de preseca transferencia o IPT o bueno local file también sería ahora con esta actualización que le hemos mencionado que hemos observado nuestra experiencia como consultores en esta materia respecto al análisis de las transacciones con las vinculadas hemos visto que es frecuente que se omitan transacciones con paraísos fiscales hay una lista específica aplicable a Chile de qué jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales entonces a veces las compañías no logran identificarlas o no han hecho el proceso adecuado de búsqueda para ver si tienen operaciones con 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 Panamá que son los paraísos fiscales digamos más frecuentes esas operaciones de alguna manera hemos visto que se omiten mucho y no están incluidas dentro del análisis porque las operaciones con paraísos fiscales también entran dentro del régimen de preseca transferencia o sea si se tiene una operación con una jurisdicción que es paraísos fiscales al margen que ese proveedor ese cliente no sea parte vinculada también tendría que ser analizada como si lo fuese porque está dentro del régimen de preseca transferencia y aplicarle los métodos todo lo que hemos comentado es un error frecuente que hemos observado otro también es inconsistencias entre en comparación con registros contables contratos y otros documentos o sea se hizo una cosa en el estudio en la declaración jurada de renta hay otros montos que no concilian con los montos de las transacciones del estudio y en los registros contables tampoco entonces todo debe tener una congruencia los reportes los diferentes reportes que presenta el contribuyente deben estar alineados en cuanto a la información los montos sobre todo que se están declarando para evitar observaciones justamente de la administración tributaria otro tema que hemos visto es que hay una inadecuada caracterización de la transacción o se describe de forma genérica en el estudio o sea no se determina exactamente qué tipo de operación se está analizando entonces obviamente que como les decía el método no va a ser el adecuado porque si no se entiende la operación no se va a poder aplicar un método de precios de transferencia acorde a las características del mismo entonces eso es también otro tema que hemos observado mucho descripciones genéricas de las transacciones respecto a los métodos de precios de transferencia hemos visto inconsistencias entre los métodos entre el indicador y la parte analizada o sea en primer lugar que no se selecciona bien el método no se aplica correctamente y tampoco se selecciona la parte analizada de una manera adecuada entonces ese es un tema también que hemos visto frecuentemente se está aplicando en los estudios puede ser también a veces hay falta de información también del contribuyente porque nos ha pasado en varias oportunidades que la información que nos entregan es limitada sobre todo cuando se requiere información del exterior de la vida entonces muchas veces no son muy colaborativas digamos las entidades vinculadas del exterior para entregar información que se les pide entonces eso limita el análisis también de precios de transferencia omisión de comparables internos también es otro aspecto que digamos se está cayendo en ese error porque digamos las mejores comparables que se pueden tener para una operación son justamente las que tiene internamente el contribuyente o sea si tiene una operación de servicios o de bienes con su vinculada pero tiene también una operación similar de ese mismo bien o servicio con un tercero independiente eso podría ser una comparable más confiable que buscar información en base de datos información externa entonces hay que hacer ese proceso de búsqueda de si hubiese información de comparables internos para aplicarlo dentro de los métodos de precios de transferencia bueno y finalmente si se eligen comparables externos que son la famosa base de datos que se usan en este tipo de estudios tenemos varias bases de datos el OneSource también está el Bloomberg hay diferentes bases de datos que entregan información de comparable pues esa es información externa inclusive hemos visto que no se selecciona adecuadamente las comparables las comparables que se presentan en el informe no tienen las actividades similares a la transacción que se está evaluando entonces es un tema también que hay que revisarlo de una manera detallada falta de justificación para aplicar un análisis global también es digamos yo diría que es el aspecto más frecuente digamos en cuanto a los errores a ver digamos un contribuyente tiene diferentes operaciones bienes servicios pago regalías y hemos visto que todas estas operaciones lo que hacen es englobarla en un método y analizarlas en base al estado de resultados del contribuyente digamos en algunos casos podría ser sustentable pero en la mayoría no porque justamente lo que indica tanto la norma chilena como las directrices de la OVDE es que se tienen que hacer análisis transaccionales o segmentados o sea evaluar cada operación de manera independiente con sus costos y gastos asociados a esa transacción entonces analizar de manera global lo que haría es sesgar o distorsionar el resultado entonces podría verse en el estudio que los márgenes o el método que han aplicado se encuentra valores de mercado pero cuando sea un análisis transaccional el resultado puede ser diferente entonces la manera recomendable es aplicar un análisis transaccional o segmentado para las operaciones con las vinculadas bueno por otro lado respecto a las conclusiones también lo que hemos visto en los estudios es que hay conclusiones poco claras o sea finalmente no se determina si hay una contingencia si es bueno o malo para el contribuyente la aplicación del método de prestaferencia eso es importante también definirlo en caso tengan consultores exigirles que les presenten esta información si hay alguna si hay alguna contingencia también debería ser mencionada para el contribuyente más aún si tienen consultores externos en prestaferencia realmente hay alguna contingencia en cuanto a prestaferencia luego de hacerle evaluación o de aplicar los métodos faltan contratos si deberían subir el margen o bajar el margen hay que presentar todas esas contingencias al contribuyente más aún si se hubiese hecho el trabajo antes de la declaración de renta anual o sea en este momento ya todos han declarado renta pero ya si se identifican contingencias o observaciones de los análisis ya comenzar a aplicarlo a partir de este año tal vez y bueno finalmente realizar el análisis de prestaferencia posterior a la dejota anual lo que les decía lo recomendarles hacer antes pero finalmente si no se pudo hacer ya ver como un plan de mejora a futuro o sea si hay un tema que no están realizando de una manera adecuada o no está documentado correctamente ya comenzar a planear eso eso presta la referencia de una manera correcta para que no tengan ningún inconveniente algún ajuste posterior por la administración tributaria eso sería básicamente muchas gracias Joseph por esta interesante y bien detallada presentación ya que hemos terminado con las presentaciones y tenemos tiempo vamos a responder las preguntas que han hecho desde la audiencia actualmente tenemos tres preguntas la primera que es de Daniel Mondra dice ¿existe alguna forma de entregar el informe maestro una sola vez por una compañía del grupo en Chile en representación de todas sus partes relacionadas chilenas? Sí efectivamente realmente es la forma recomendable o sea el archivo maestro solo lo debería presentar una empresa que vendría a ser la matriz o si la matriz ha designado a otro integrante del grupo debería ser solamente esa porque no tendría sentido que presente varias porque es la misma información que se estaba declarando o sea como le decía el reporte maestro es información del grupo multinacional entonces es lo mismo que presente un reporte maestro en Chile o lo presente en el exterior entonces sería solamente una empresa la que tendría que declararlo perfecto muchas gracias la segunda pregunta que es de Esteban Godoy dice hoy en día nuestra legislación cambió la forma de tributar paréntesis en base a flujos para las pymes y en este tema de la presentación busca y persigue el efecto que hay en el resultado de las empresas en ese sentido la administración tributaria cambiará su enfoque al momento de fiscalizar a ver sí a ver vamos a ver por partes justamente han habido algunas recomendaciones de la OCDE que fueron a inicio de este año bueno a finales del año pasado en realidad respecto a los cambios por el COVID en los precios de referencia es un documento bastante interesante donde la OCDE abarca diferentes aspectos para que los contribuyentes lo tengan en cuenta en los análisis entonces efectivamente digamos ha habido alguna merma en la rentabilidad de la empresa de alguna manera va a afectar a las operaciones con partes relacionadas lo que se busca aquí sustentar es no solamente si el precio ha bajado o subido la rentabilidad sino que se deba netamente a efectos del mercado o del negocio y no sea realmente una intención del contribuyente trasladar beneficios a otra jurisdicción entonces tiene que ser razonable si el mercado se ha habido golpeado y por lo tanto los flujos también de las empresas lo han sufrido eso obviamente va a impactar en las transacciones con vinculadas pero tiene que estar sustentado con informes técnicos con información de su sector del contribuyente etcétera todo lo que le ayuda a la administración tributaria a entender que efectivamente no ha sido un tema que lo hayan planificado a nivel de grupo o de contribuyentes sino que ha sido el efecto del mercado y como le ha afectado a ellos le ha afectado a los terceros también entonces de esa manera debería estar enfocado planteado el análisis sobre todo para este año 2020 que se va a presentar que ya está cerrado el efecto ha sido bastante notorio entonces justamente es lo que recomendamos a los clientes que tengan bien documentado cómo el COVID ha afectado su negocio porque si la fiscalización viene de aquí a varios años ya la información va a ser más difícil de obtener inclusive hasta el personal cambia entonces ¿por qué no hacerlo de una vez y tenerlo documentado adecuadamente para evitar contingencias futuras? Perdón ¿me escuchan? Sí Sí, Carlos Agreguemos un poco que si son PYME o PROPYME seguramente no va a tener la obligación de llenar la DJ 1950 o 1951 sino que la 1907 y quizás la 1929 agreguemos eso para decir va a ser más simple para esta PROPYME o PYME que está indicando el amigo Perfecto Muchas gracias La siguiente pregunta que es de Dorislet Ferbes dice en el caso en el caso de tener una operación de servicios administrativos y la empresa cobra un FII del 5% sobre el margen bruto ¿cuál sería el método aplicable en este caso? Ya que no hay comparables internos y el tipo de indicador aplicable en el análisis de la comparabilidad ¿me podrías repetir la pregunta por favor José? Sí, claro tenemos el caso de una empresa que cobra un FII del 5% sobre el margen bruto y la pregunta es la siguiente ¿cuál es el método aplicable en este caso ya que no hay comparables internos y el tipo de indicador aplicable en el análisis de la comparabilidad? Sí si no hay comparables internos automáticamente se pasa a comparables externos o sea eso es por default para eso tendrían que buscar a ver tienen dos opciones buscar información en fuentes públicas o sea en las bolsas de valores o en las entidades emisoras de empresas que realicen actividades similares a la transacción que se está evaluando eso podría ser o lo otro es de usar bases de datos las que usan los consultores de empresas de transferencias la ventaja de la base de datos es que tiene ciertos filtros que nos ayuda en nuestro caso nosotros hacemos este tipo de trabajos a identificar de una manera más precisa la transacción que se está evaluando o sea la base de datos ¿qué hace? consolidar la información a nivel mundial de las empresas que cotizan o que presentan información de manera pública y lo que hace en la base de datos es digamos segregar por transacciones por actividad entonces lo que habría que es encontrar las mejores comparables externas posibles para ese tipo de actividad y ver los márgenes que han pactado o que han registrado bueno en el 2020 o el año que se esté evaluando y de esa manera esos márgenes de las comparables se va a calcular un rango intercuartil que es un método estadístico de esa manera se va a llevar un rango de mercado entonces bueno en el caso que ahí se tiene el 5% si el rango de mercado determina que ese 5% está dentro no van a tener ningún problema pero si el rango de mercado indica no que ese 5% está subvaluado sobrevaluado ya habría que ver si hay un perjuicio fiscal porque finalmente no solamente es que el precio o el margen esté fuera del rango mercado sino que aparte de eso hay un perjuicio fiscal entonces son dos temas que habría que revisar pero sería esa la manera con comparables externos perfecto muchas gracias y finalmente Mauricio Poblete nos pregunta si existen categorías de empresas que deben presentar estos informes y si hay montos involucrados al respecto si claro justamente lo vimos me parece que era la depositiva 3 o 4 a ver si lo podrían poner ahí nuevamente por favor Lorena si siempre en todo lo que tenga que ver precio de transferencia y reportes hay montos involucrados no es aplicable a todas los contribuyentes porque imagínense un peso que tuvieran de transacciones ya tendrían que presentar estos reportes no es así tienen que ser montos relevantes en caso de la declaración jurada sobre precio de transferencia que es el formulario 1907 aplica a medianas o grandes empresas pero que tengan operaciones relacionadas en el exterior en ese caso específico no hay un monto no hay un monto aplicable pero si tienen que ser medianas o grandes empresas o sea se entiende que son de una buena embargadura para el resto de empresas si tienen que tener transacciones por un monto mayor a 500 millones de pesos chilenos entonces esos son dos grupos de empresas que estarían sujetas a esta declaración y por otro lado el archivo maestro es digamos empresas mucho más grandes porque para empezar lo primero que tendría que ver contribuyente es si presenta reporte país por país si no presenta reporte país por país ya no tiene que presentar reporte maestro y reporte país por país es aplicable para la matriz de grupos multinacionales que registran ingresos mayores a 750 millones de euros o sea imagínense de las envergaduras que estamos hablando entonces realmente son contadas las empresas que tendrían que presentar esta parte del reporte relacionado a pre-transferencia son grupos grandes grupos importantes el archivo local si baja un poco la valla pero si tienen que ser empresas que tienen que ser grandes empresas que su matriz o controladora o sea no necesariamente ella haya presentado reporte para el país pero alguien del grupo lo haya hecho y además hayan registrado operaciones relacionadas del exterior mayores a 200 millones de pesos chilenos entonces estamos hablando de grupos grandes y que cumplan con estos montos que les indicamos sino lo que optan algunos contribuyentes es tener el estudio como respaldo ante una fiscalización esa es otra opción o sea no esperar una auditoría pero tener su estudio para sustentar sus operaciones convinculadas si realmente son representativas dentro de su giro de negocio también entonces hay que medir también la significancia que tienen las operaciones convinculadas en cuanto al giro de negocio que ellos tienen eso básicamente sería muchas gracias para ir cerrando tenemos dos preguntas que alcanzamos a responder en virtud del tiempo la siguiente sería de nuevo Doris en virtud de la anterior esta empresa que cobra un fee del 5% sobre el margen bruto para servicios administrativos pregunta ¿cuál es el método aplicable a la operación de servicios o sea administrativos? lo usual es aplicar un método del margen neto transaccional que es un margen operativo en nuestra experiencia hemos visto que es el más sustentable como le digo obviamente que para ese margen neto transaccional deben de seleccionarse los comparables adecuados a la actividad o sea si hay un servicio administrativo habría que indagar un poco más sobre qué actividades precisamente realizan el servicio administrativo porque digamos es un poco general describirlo como administrativo y encontrar las comparables óptimas para las actividades involucradas y bueno de ahí sacar los estados financieros los resultados comparables y calcular los márgenes operativos y compararlos con este 5% que estaba mencionando pero el método específico que le recomendaríamos es el margen neto transaccional muchas gracias finalmente la última pregunta que es de Nick Alexander es ¿es factible hacer los análisis de precios de transferencia sin el uso de base de datos externas privadas? por supuesto sí y eso es un mito que creo que ya tiene varios años de que para precios de transferencia se requieren solamente la base de datos si son importantes suman ayudan bastante a optimizar el tiempo y también ser más finos con las comparables identificadas pero perfectamente como le digo lo primero que habría que hacer es buscar comparables internos que eso sería lo recomendable y los segundos en caso digamos no tengan la posibilidad de contratar una base de datos externa porque realmente son costosas lo que podría hacer es buscar en las bolsas de valores latinoamericanas de preferencia porque estamos hablando de un estudio para Chile comenzando por Chile y ir ampliando si le va a tomar más tiempo lamentablemente salvo que ya tenga algunas empresas en mente que las conozca por la actividad que realizan la inversión de tiempo va a ser más significativa que usar una base de datos pero se puede hacer o sea en ningún lado ninguna norma ni Chile ni ningún país ni las directrices de la OCDE indican de que se tenga que usar solamente base de datos pero se usa todas las constructoras usan base de datos porque obviamente optimiza el tiempo y es más preciso pero la respuesta entonces es que no no necesariamente ok muchas gracias Joseph por tus respuestas hemos quedado sin respuestas ya sin preguntas perdón y con eso damos por concluido el webinar quisiera agradecer una vez más a Carlos José y a ti Joseph por esta interesante presentación gracias y por supuesto a nuestro socio TGS CIC Canesa por hacer de este webinar tan interesante una interesante mañana a nosotros como Cámara Suiza de Comercio nos enorgullece en el fondo poder contribuir a la sociedad con socios tan interesantes que están actualizando la información para todas las posibles empresas y bueno eso es que tengan una muy linda mañana hasta luego muchas gracias a ustedes hasta luego gracias yo no quiero agradecerle a todos también a la audiencia que nos ha acompañado hoy en la mañana y esperamos haber contribuido a clarificar digamos en algo este tema que es tan interesante y por supuesto que estamos a disposición de todos los que asistieron a este webinar para clarificar cuáles que consulta que tengan sobre el tema así que muchas gracias a todos muchas gracias José Pablo Carlos Joseph y a todos los que nos escucharon hoy en la mañana gracias hasta luego chau chau